Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto. Querido Rodrigo, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy contento de acompañarte esta mañana. Lluviosa aquí en la capital de México. Así es, bastante lluviosa. Hay que verle agua a otros estados del país que la andan requiriendo o captarla, ¿no? Porque eso luego siempre se desperdicia. Luego hay zonas de la ciudad que no tienen agua y nos ahogamos en otras partes por el exceso de agua que se va al drenaje. Pero bueno, oye, mi querido Manuel, ayer el presidente adelantaba que ya está preparando un segundo paquete como el PASIC, que es el paquete para ayudar a controlar la inflación y la carestía, así lo denominaron, en donde se buscó justamente algunos productos clave, evidentemente el subsidio a los combustibles que forma parte fundamental. ¿Cómo has evaluado este programa? Nosotros que estamos cerca de las empresas, estamos muy pendientes de esta situación. Realmente pues sí es necesario que el gobierno haga algo y es bueno, es atinado que se siga una política de control de precios en las medidas que no distorsionan mercados, en la medida que no se afecte con un efecto secundario a la población. Sin embargo, no hay que perder de vista que mucho del efecto inflacionario es importado. Si bien México es superhabitario en la balanza comercial de alimentos, muchos de los alimentos que se consumen en el país, le hacen maíz, trigo para el pan, las sopas que se hacen de trigo, etcétera, pues tienen un componente de importación importante. Y además, muchos de los alimentos que se producen en México también utilizan fertilizante de importación, lo cual en sí pega al sector más vulnerable de la población, porque el sector más vulnerable precisamente usa más su dinero en la canasta básica en temas de alimentos. Claro. Y luego, por otro lado, pues la inflación que por un lado la general anual en mayo 7.65 por ciento, se bajó poquito con respecto a lo que observamos en abril, la subyacente no tanto y mañana conocemos el dato de la primera quincena de junio. Y mencionabas algo que es clave, la buena parte de la inflación en México tiene que ver con una inflación importada. Todavía, pues energéticos de alguna suerte, que siendo un país petrolero nos ayuda un poco, ahí hay un colchón y además un subsidio que aplica el gobierno, dicho por varios economistas, pues sin duda es, pienso en Jonathan Hitt, sobre todo que lo mencionó, es algo positivo. Pero cómo, digamos, entender el momento inflacionario que está viviendo México, considerando, por ejemplo, que en Estados Unidos la inflación está más alta, 8.6 por ciento, y en Europa, que había tenido un escenario de baja inflación, pues también ahora lo están padeciendo. Sí, Europa está 8.1, Rodrigo, aquí en México efectivamente estamos a 7.5 y sin embargo el problema es que la inflación no parece que vaya a ser un problema que se va a ir pronto. Como bien dices, sí se espera un alza en tasas en Estados Unidos en julio y en septiembre otra vez. No olvidemos que la tasa de referencia en Estados Unidos subió de 1 a 1.75 por ciento. En México hoy se descuenta que el Banco Central, el Banco de México, lo aumente también en el mismo sentido, en 0.75 por ciento, de 7 a 7.75 por ciento. Y sí, efectivamente, pues mucho tiene que ver con la guerra de Ucrania, los precios del petróleo por la reactivación de las economías post-COVID, que pues hay mucha demanda de energía. Recordemos que muchos de los fertilizantes son nitrogenados, que usan gas natural como insumo principal. Y México pues no es un país productor neto o exportador neto de fertilizantes, es al revés, importamos mucho. Y el problema de la inflación actual es precisamente, no es por la parte de la demanda aquí en México, que mucha gente o que haya mucho circulante para perseguir bienes, sino que más bien hay pocos bienes. Hay escasez, pues obviamente en esta parte que te comentamos, de los fertilizantes, los alimentos. Y pues sí, aún así México pues tiene una inflación menor precisamente a la que tienen nuestros socios comerciales principales. Claro, y ahí el dato, digamos, pues prácticamente estamos hablando de 100 mil millones de pesos que ha comunicado el SAT, que es lo que va, digamos, entre enero y mayo en términos de subsidio a los combustibles. Entonces, pero siempre, digamos, hace un rato que mencionaba lo que dijo Jonathan Heath, digamos que un buen marco de referencia para verlo intuitivamente es 2017, ¿no? Cuando se liberalizó el precio que se adelantó un año como parte de la reforma energética, pues lo que ocurrió fue que como consecuencia del aumento de la gasolina y el diésel, se disparó la inflación en México, pasó todo el 2017 con una inflación muy por encima del 3%, que es el objetivo del Banco de México. Todavía 2018 y hasta 2019 empezó a bajar, ¿no? Antes de la pandemia y eso, pues digamos que hay debate en términos de que si bien es un subsidio regresivo porque ayuda a los que más tienen o consumen gasolina, que no son, por ejemplo, las personas de menores ingresos que se utilizan sobre todo el transporte público, que alguien que tiene varios automóviles, pero que finalmente en el dato pues sí muestra que es relativamente exitoso, sobre todo considerando esto que mencionas, ¿no? Una inflación más baja la de México que la que estamos viendo en otras partes del mundo. Efectivamente, los energéticos, los combustibles son un componente importante en la cadena productiva y un aumento pues necesariamente impactaría en los precios al productor que se trasladan casi de inmediato al consumidor. Entonces, pues al final del día es un subsidio que ahí está, que es controvertido, como comentas, pero pues de alguna manera ha ayudado a evitar esta, una escalada pues más acelerada de la inflación. Y sí, pues yo quería comentarte como firma aquí en Baker Tilly, pues sí es importante que hoy por hoy las empresas, empresarios y obviamente las personas tengamos mucho cuidado en la parte de los créditos, en la parte del financiamiento. Obviamente esta escalada en tasas de referencia pues se va a trasladar al mercado, a los créditos al consumo, créditos hipotecarios y a los de las empresas. Entonces esta restricción, este aumento va a volver al dinero más caro. Entonces hay que ser, pues hay que tomar lápiz y papel, hacer las cuentas en casa y en las empresas también para pues diseñar y hacer el pronóstico de cómo vamos a cerrar el año con estas expectativas de alza de tasas y de un dinero más caro. Sí, que eso es clave porque además, pues ya lo advertía Agustín Carstens desde el Banco Internacional de Pagos. Entonces, olvídense o olvidémonos por unos años de los escenarios de baja inflación, sobre todo porque había manera de conseguir, por ejemplo, fondos cuando uno colocaba deuda, una empresa, pienso en ello, pues las tasas eran diferentes. Ahora que Europa y Estados Unidos están aumentando tasas, eso cambia y pensaría que, por ejemplo, en créditos hipotecarios que son a tasa fija normalmente, 20 años, pues el crédito en un, siempre y cuando tengas la solvencia para resolverlo, que eso es importante. O sea, aquí no puede haber margen en términos de, ah, pues creo que si me va bien lo logro. Más bien, pues es un escenario que incluso se asoma la posibilidad de una recesión en Estados Unidos de manera muy visible, pero que el dinero de hoy en términos de crédito es más barato que el dinero de unos meses hacia adelante y unos trimestres hacia adelante porque van a seguir subiendo las tasas y eso evidentemente pues nos va llevando a ese escenario. Y en, por ejemplo, en crédito hipotecario, pues la tasa de hoy casi estoy seguro que es más barata que la tasa que vamos a tener en un año, estimado Manuel. Pero, y por ejemplo, en crédito al consumo en términos de tarjeta de crédito, pues ahí sí, siempre la idea es ser totalero, ¿no? Y que el conjunto de tus compromisos de deuda no superen el 30% de tus ingresos es lo ideal. Exacto, exacto, mi querido Rodrigo. La situación acá es precisamente si se puede uno y está uno por cerrar algún financiamiento que va a servir para expansión, para negocios que ya se tienen bien analizados con riesgos manejables, pues es recomendable tomarlos en este momento. O un crédito hipotecario que también esté por cerrarse también es importante. Es importante, como bien dices, el dinero hoy es más barato que, va a ser más barato que dentro de dos, dentro de unos meses y unos años, diría yo. Entonces es importante y tomar estas decisiones aquí en Baker Tilly con todos nuestros clientes, nuestros amigos, estamos haciendo estos análisis, revisando, pues, estos escenarios y pues con mucho gusto en nuestras más de 15 oficinas en toda la República en México, pues con nuestros colegas estamos a disposición de la audiencia para platicar sobre estos temas y pues ayudar a que esta situación pase con los menores riesgos posibles. Sin duda. Manuel, debo hacer un corte, te pediría si te mantienes en la videollamada para conversar un poco más, preguntarte qué ves que pueda venir en el PASIC al regresar del corte. Así que pediría la bondad de tu tiempo y volvemos con más aquí en Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana estoy entrevistando a Manuel Aguilar, socio director de Baker Tilly. Manuel, ¿qué visualizas que pudiera tener el, digamos, un PASIC renovado? Y sobre todo, ¿dónde podría tener mayor eficiencia? Sobre todo porque, pues, ha habido precios, por ejemplo, viendo los datos de mayo, yo revisé el pan blanco de caja y resulta que si subió, ahí había un compromiso específico, por ejemplo, de Grupo BIMO en términos del formato de grande, pues, que no iba a subir. Yo creo que esto seguramente se ha cumplido. Pero, bueno, pues, siendo tantos formatos, pues, entonces, ahí no quedó tan claro, digamos, la eficiencia en esa parte. O en el tema del atún, ahí no sé cómo ha evolucionado el precio. Pero, en fin, lo cual que además yo creo que lo que sí fue muy positivo es que no estableció control de precios, ¿no? Porque eso hubiera generado una distorsión enorme en la economía. Luego, si controlas los precios, generas mercados negros. Y ahí yo creo que hubo un buen trabajo, tanto de la coordinación del sector privado, a través del CCI y las distintas organizaciones y el secretario de Hacienda, ¿no? Que evitaron implantar este control de precios. Pero, ¿qué ves que pudiera tener lo que se va a anunciar? Uno. Y dos, ¿dónde ubicas que habría eficacia para ayudar a controlar una inflación que, como ya decías, pues, es sobre todo externa? Sí, Rodrigo. Pues, sí coincidimos en que ha sido positivo el sentido de las políticas y los acuerdos alcanzados. En lo personal, pienso que la liberación de aranceles a los alimentos ha sido de ayuda. Aparentemente no ha... Se siguen subiendo las cosas, pero, pues, sin eso hubiera sido, yo creo, que peor. Adicionalmente, pues, el enfocarse a platicar con los sectores empresariales y tener un acercamiento, pues, particular, punto por punto. Cada sector, cada producto, tiene problemáticas diferentes, insumos diferentes. Creo que ese va a ser el enfoque de la siguiente fase de este pacto para abatir la inflación. Sin embargo, pues, sí, consideramos que medidas que pudieran mitigar aún más esto, esta situación, es el facilitar el intercambio de bienes y servicios. Hoy por hoy, pues, hay muchas regulaciones complejas de cumplir entre los, pues, empresas y empresarios en México que nos hacen difícil y elevan el costo de las transacciones aquí y que, por ende, pues, liberalizar ciertas cosas pudiera ayudar a que esto se mitigue. Pues, sí, pensamos que va a seguir habiendo un lobbying, un acercamiento entre el sector privado y el gobierno. Y como bien dices, sí, el querer establecer un control de precios, pues, también lo que crece es escasez. Y estando en una situación de inflación provocada por falta de oferta, por falta de productos, pues, esto se agrava mucho más las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros consideramos que en el largo plazo, en el mediano plazo, las soluciones son, pues, hacer al país más competitivo, hacerlo más atractivo para la inversión, el Estado de Derecho, pues, las políticas públicas consistentes. Y fíjate que la semana pasada tuvimos la oportunidad para participar en una reunión de la Unión de Cámaras de Comercio Europeas aquí en México. Y, pues, platiqué con algunas personas sobre todo del tema de la planta de fertilizantes de Topolobampo, que ya pasó una aprobación a través de una consulta pública donde el 75% de los pobladores alrededor se manifestaron a favor de que sí se haga. Teniendo esa planta, está el financiamiento, está en las condiciones, pues, creo que tuviéramos un gran abasto de fertilizantes nacionales. Sin embargo, todavía tiene que pasar ahora por un proceso que lo entiendo perfectamente, lo entendemos perfectamente, que es así, que está en nuestras leyes de autorización por parte de las comunidades indígenas que están en esa zona, ¿no? Y esto, pues, mientras no se defina, pues, le va a dar incertidumbre, un proyecto de 5 mil millones de dólares para producir fertilizante tan necesario en estos momentos, ¿no? Entonces, es una de las situaciones que pensamos que en el mediano o largo plazo van a ayudar o ayudarían al país en el tema de incertidumbre, tener, producir más productos, tener más inversión. Eso es lo que, con componentes locales, es lo que nos va a hacer acabar con esto y volver a los niveles que teníamos. Sí, mencionas algo fundamental. Por ejemplo, recuerdo que platicaba con José María Bermúdez, el presidente de Dow, de Dow Chemical, pero que en su carácter de presidente de la ANIC anteriormente, porque ahora hay uno nuevo, y me decía justo esto que estás mencionando, ¿no? La necesidad de reactivar la industria petroquímica antes de que fuera esta crisis. Y la enorme oportunidad, decía, pues, tenemos varios miles de millones de dólares listos para invertir, simplemente se requiere que nos den luz verde y sobre todo en un país que es productor de alimentos significativo, deficitario en la balanza alimenticia. En esa parte, dependiendo cada producto, pero el hecho es que, decía, pues, nos beneficiaría muchísimo tener el fertilizante de manera doméstica, porque tenemos todo. Simplemente se necesitaba destrabar ciertas áreas y esto que mencionas, pues, es, digamos, sintomático, digamos, de las áreas en donde México rápidamente podría mejorar. Más en la coyuntura de esta inflación, digamos, que son proyectos que, en este caso el que mencionas, pues, ya está listo, pero habrá otros que a lo mejor tardan unos años, pero que te hace más resiliente de cara a algo que además habría que considerar, no sólo el tema de la invasión de Ucrania, sino el cambio climático como un factor que le va a poner mucha inflación a dos asuntos, al precio de la energía en general, porque la transición hacia una nueva matriz energética, pues, cuesta mucho dinero y eso se tiene que repercutir en algún lado. Y por el otro lado, por el cambio climático, estaba escuchando hoy, por ejemplo, que en India, Narendra Moody había lanzado la idea de que India iba a ayudar al mundo exportándole muchos alimentos, porque en algunas áreas, pues, les va muy bien. Por ejemplo, en mango, México es un gran productor de mango, pero la India más, ¿no? Y en varias áreas. Y el hecho es que vino la ola de calor que recientemente padeció la India y aquello se acabó. Y entonces, lo que vamos a ver en las décadas hacia adelante es que se van a disrumpir, sacudir, digamos, zonas que tradicionalmente son grandes productores de cereales, Estados Unidos, etcétera, que de repente estamos viendo cambios imprevistos y que México, pues, tiene que buscar cómo se hace más resiliente en esa parte. Sin necesariamente apostar al autoconsumo, pero sí más competitivo y que los insumos, pues, los puedas tener a mejores precios, ¿no? Sí, definitivo, Rodrigo. Y lo que también hay que apostar por los temas de geopolítica, las situaciones que estamos viviendo, sí vemos en el mediano plazo un mundo integrado regionalmente, bloques regionales, los cuales son interdependientes. México está en una situación privilegiada geográficamente, está de vecino de la economía más importante del mundo y está entre las dos zonas económicas más que siguientes en tamaño, Europa y Asia, en el hemisferio norte, pues, vaya, es algo que hay que aprovechar y, pues, sigue haciendo sentido lo que hemos venido a platicar en otras intervenciones, el near-shoring, también traer inversiones aquí en México de manufactura para, pues, atender al mercado norteamericano y ser un puente de inversión también de otras regiones, tanto de Europa como de Asia, para este mercado. Entonces, pues, sí, las oportunidades están ahí y, pues, nosotros, como asesores de negocios, asesores locales con respaldo internacional, pues, estamos muy a la orden de las empresas, de los empresarios y, pues, cualquier organización que desee, pues, seguir invirtiendo aquí en México y haciendo, pues, haciendo crecer nuestra economía, Rodrigo. Sin duda. Pues, Manuel, te agradezco mucho la entrevista, como siempre, muy pendientes de toda la actividad que van haciendo, como ya dice, seminarios, etcétera y sobre todo esta teoría que mencionas. Te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí en todo tu auditorio nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, bakertilly.mx, en Instagram, también en LinkedIn, en Twitter. Estamos a la orden. Muchas gracias. Ahí escuchamos y vimos a Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly. Gracias.